El infectólogo doctor José Ernesto Navarro Marín, parte del staff de Salud TV, fue invitado el pasado mes de mayo a la ciudad de Cusco, en Perú, para recibir un reconocimiento por su trayectoria médica como mejor infectólogo de Latinoamérica. En varios requisitos, como para que yo fuera, ha considerado como uno de estas personas. En primer lugar, pues decía, bueno, ¿qué ha hecho usted de investigación? ¿Qué ha hecho en la academia? ¿Qué ha hecho en la docencia? ¿Qué ha hecho en su vida para que la gente tenga una mejor vida desde el punto de vista de salud? El reconocimiento le fue otorgado por su trayectoria de estudios e investigaciones realizadas con el objetivo de mejorar la vida de las personas. Y escalando así sin saberlo, pues de repente pues soy nombrado como viceministro de salud durante el periodo de cinco años, a lo cual pues creo que habiendo desarrollado durante toda esta mi vida, este trabajo profesional en docencia, investigación, ayuda a la gente, en el sentido pues cuando soy viceministro usted tiene la oportunidad de tratar de ver los problemas reales del país, tratar de darle solución a ellos. Es un orgullo para Salud TV que nuestro doctor José Navarro Marín, parte del staff, sea reconocido como uno de los mejores infectólogos en Latinoamérica. Queremos felicitarlo por este logro y le deseamos lo mejor para que siga triunfando. Karina Martínez, Salud TV.